Música Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respira el aire Que respira el aire Que respiras tú Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respira el aire Que respira el aire Que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permite Que ponga Toda la dulce verdad que tienen mis dolores Ay, para decirte Que tú eres el amor de mis amores Permite Que ponga Que ponga Toda la dulce verdad que tienen mis dolores Ay, para decirte Que tú eres el amor de mis amores 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 Gracias.